Bueno, Diego, tuviste dos en el partido, la tercera fue la vencida, ¿no? Sí, la verdad que sí, gracias a Dios, se me dio. La primera pude convertir, me cobraron por ser adelantada. Y bueno, la segunda que tuve, sé que los chicos, la semana practicamos siempre, le pegan fuerte y le cubrió el palo. Y creo que la fui a buscar justamente ahí y salió como lo esperaba, ¿no? Bueno, como este Defensores, ¿no? Volvió Chávez, perdón una mano, subió una familia, parece. La verdad que es un grupo muy unido, estoy sorprendido, estamos todos muy juntitos, eso es lo bueno que tiene esto. Sí, se sumó Chávez, que la verdad que es un plus muy importante que teníamos fuera. Y volvió con gol, que es lo más importante, convirtió en los dos partidos. Tenemos muchas bajas también, hay que hablar de eso, tenemos cinco bajas importantes, muy importantes. Pero aún así el plantel está vivo, el que entra, mete, el que... estamos todos bien, eso es lo importante, ¿no? ¿Dedicado a quién? Este gol se lo dedico a mi viejo, que ayer, estando bien, me lo internaron en terapia intensiva, estaba peleando por su vida y con mucha emoción, es para él hoy, ¿no? Hoy es para él. Muchas gracias, Dios. Gracias. Y empieza a llegar la luchada, y puedo escuchar tu voz, botineros en la cancha, te grita el gol.